¡NACIONAL! Sí, por el espectáculo Nacional le ganó un equipo muy calificado A uno de los mejores equipos del medio Eso le hace más importante el triunfo Del equipo de Tricolor Y también resaltar la labor de Gallardo Que no lo jugaba nadie en el hipódromo Y sin embargo, un hombre sin experiencia En esto tan difícil Que es ser entrenador de fútbol Saca la apertura Y gana el campeonato uruguayo Digo, lo Nacional realmente Asombra también lo del fútbol uruguayo Que dos jugadores Que fueron jugadores hace muy poco Y que son dos entrenadores nobles Van a la final de este campeonato Te referís también a Chavo Díaz ahí Claro, por supuesto Y a un equipo que ha jugado, según ustedes Que son los que tienen experiencia y conocimiento del tema Son el equipo que ha jugado mejor al fútbol Defensor, ¿no es eso? Sí señor, sí señor Ganó clausura con absoluta autoridad Y aparte sin una inversión de comunal Y ha agradado otra cosa La importancia de los punteros No abdicó nunca Gallardo De jugar con un hombre bien abierto Y eso en este fútbol moderno Donde la mitad de la cancha Tiene que estar muy poblada No garantiza muchas veces El control de la pelota Nacional juega siempre con el puntero abierto Y además otro acierto más Gallardo hubiera jugado con bueno Que es el jugador con más expectativa El jugador que genera más entusiasmo Jugando de ese lugar Y sin embargo pone a Sánchez Un jugador que ha andado muy bien en México Anduvo muy bien en Sudamérica En sus comienzos Pero que realmente acá Es bastante impreciso en los pases Y ayer fue fundamental En la jugada de Recoba Cómo la buscó Cómo la quiso Permanentemente se mostró Y también fue solidario En la ayuda y en la recuperación Por eso digo Un importante triunfo nacional Saludar a la gente nacional A la hinchada nacional Que no hubo incidentes No hubo problemas No hubo ninguna agilidad Muy bien Y bueno En definitiva Este fue el clórico fútbol uruguayo Donde Recoba En su vuelta al fútbol uruguayo En Danubio no anduvo Acá sí Y de una importancia indudable Define La otra final Y esta también Un jugador que ha volcado Toda esa experiencia Al fútbol europeo En este Juega con mucho más tranquilidad Juega con mucho más Tiene Hace bastante bien la pausa Juega de otra forma No se desgasta tanto Y un equipo que también juega para él Echandi La gente está esperando Su opinión Con su ojo clínico ¿Vio algún offside Algún foul En el gol de Nacional Usted? ¿No? ¿Cómo no? ¿Sabe lo que vi en el gol de Nacional? ¿Qué vio? Un toque sutil Ah bueno Me asusté Cuando me dijo que vio algo Me asusté No, vi eso Un toque sutil En la definición de Recoba ¿Le gustó? Con la zurda De la manera que lo mete Digo solo Lo hace un jugador De calidad indudable Bueno ¿Y qué reflexiones? Y yo creo que esa fue De alguna manera La gran diferencia En el partido La gran diferencia Ayer cuando salieron A la cancha Yo estaba mirando Y los dos símbolos Del partido Eran los capitanes ¿Sí señor? Recoba era el capitán De Nacional El Nico Olivera El Nico Olivera Era el capitán De defensor Y en esas muestras De calidad De Recoba Y los intentos Del Nico Que no concretaron En la medida De otras oportunidades O de otras tardes Bueno Estuvo un poco De otras veces Los dos Con posibilidad De gol Los dos Tuvo más La pelota De defensor Pero no No la utilizó Bien ¿Y qué atajada Recuerda de Bava? Una que fue Una de Roland Que la tira En caída Despacio Que vuela Bava Y la contiene Pero grande Y otra De Britos Poco Una media vuelta De Britos Poco Para el tiempo Que el defensor Tuvo la pelota Defensor Que hizo una gran campaña En el clausura Yo creo que en esta final No respondió En la misma medida Y Nacional Bueno Como equipo grande Supo manejar el partido Hizo el gol Después Lo defendió bien Con mucha gente Con fuerza Y se quedó Con la victoria Que le permite Un nuevo título El título Número 44 En la historia tricolor Don Sergio Sí La verdad que ¿Qué? Varios apuntes Vamos a seguir charlando Vamos a cambiar opiniones Porque si no Se transforman discursos Pero Hay un montón de cosas Lo que Nacional Aprovechó Lo que Gallardo Supo sacarle jugo A las oportunidades Es terrible Porque yo Estaba de viaje En el último clásico Pero me da la sensación De que se dieron cosas Tal vez no tanto Como en el clásico Pero por momentos Hoy lo decía El chino Recoba Al mediodía En punto penal Es decir Defensor estaba jugando mejor Y de repente Nacional llega al gol Peñarol estaba jugando mejor Nacional hizo los goles Con cuatro llegadas O sea Nacional ha sido Utilitario Una contundencia Una eficacia Que le da el título Y que marca Un mojón Yo tengo acá Y no quiero invadir El terreno De Julio Cesar Gar Pero Ya veo que lo va a hacer No, no Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque digo Más allá de que Haya especialistas En números Cada uno puede tener Su teoría A ver la suya Y Yo voy a decir Más adelante Cuántos campeonatos Tiene Nacional Y cuánto es Peñarol Porque hay mucha gente Que reclama Ah, porque está la polémica Esa Antes de la era profesional Antes de No, bueno, no Antes de El fútbol es uno solo Y nació en 1900 No sé si comparte Chandy Yo voy a dar mi teoría Y le voy a pedir a Chandy Que me ayude A hacer ese repaso Pero lo vamos a hacer después Dejamos la expectativa Para el próximo bloque Simplemente lo que sí digo Y en esto es Más acotado en el tiempo Que la superioridad aplastante Que ha mostrado Nacional Desde el 2000 hasta parte Algunos la llevan Al año 98 Y también es válido Que fue con la llegada De Ante Yoko Hugo de León Y el corte El corte del Quiqueño Pero en el siglo A vos que te gusta siglo Sí, lo que pasa Es que el 2000 Sabés que siglo Es un pesto Pero el año 2000 Para algunos Es el siglo pasado No, no, no Sí, sí El año 2000 ¿El año 2000 Es el siglo pasado? No, señor No, señor Y si usted cuenta Hasta 10 ¿Cuál es 10? Claro ¿Cómo? Si usted cuenta Hasta 10 ¿Cuál es 10? 10 arranca la decena, señor Por eso ¿Cómo no? La decena es el 11 ¿Cómo va a ser el 11? Ah, si usted dice Una decena Le da el 11 ¿Cuándo? Dame una decena De lechugas Le da el 11 Lechugas Alberto No me quiera cambiar ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, está bien ¿Me escucha? Sí, lo escucho Yo lo que le quiero decir Es que técnicamente Yo pensaba igual que usted De 0 a 99 No No, no hay De 0 a 99 No, es del 1 Del 1 a 100 Del 1 a 100 El 0 no existe O sea, que el 0 no existe No existió el año 0 En 2000 no existe No hubo año 0 No hubo allí Cuando empezó a correr No existe El 0 no existe El 0 en ese caso no existe Y el 2000 no existe El primer año se cumplió en el 1 El 2000 no existe Yo le digo Pero no me discuta A mí Es un tema De idioma español Y de No, fíjate La austracción en el 900 ¿Cuántos años tiene? ¿Y ahora cuánto estamos? 12 112 112 112 Cumplió 100 En el año 2000 Seguro O sea, que usted Que me quiere decir Que Pero es clarísimo La austracción en el 900 ¿Cuándo cumplió 100 años? En el año 2000 Vamos a hacer una cosa Vámonos No, pero más allá de eso Porque a mí no me importa Si es la década o no O el siglo Yo lo que voy es Un periodo Claro Claro Que comienza en el 2000 No me importa de qué siglo Pero comienza en el 2000 Ni de qué milenio Este Y Va hasta el 2012 En donde de 15 Campeonatos Uruguayos Nacional gana 8 2 Peñarol 2 Danubio 1 Defensor Me parece abrumador Y llevado un poquito Más atrás Si uno va A lo que es torneos cortos Para que esto se vea Que no es casualidad Aperturas Más clausuras Desde que existen Que empezó en el año 94 Nacional tiene 16 Aperturas y clausuras Contra 8 Peñarol 6 de Defensor 5 de Anubio